La distancia a recorrer Se abrieron las portezuelas Groswell salió mal Rápidamente Marengo y Mamutu Sale a presionar por la parte de afuera Crosswell Se viene acomodando por la parte interior Después viene acomodándose por la parte de afuera El ejemplar Electrono Mamutu se fue a la punta Marengo está segundo a medio cuerpo Va quedando Electrono en el cuarto lugar Viene avanzando Crosswell Cuando faltan los últimos 600 metros para la meta Adelante se mantiene siempre Mamutu, Crosswell lo presiona Marengo a tres cuerpos Queda en el tercero En el cuarto lugar por la parte interior Winston Green 24-2 Por dentro está Mamutu, Crosswell lo presiona afuera En el tercero viene avanzando distante Winston Green Sigue el enfraque en la tierra derecha Por dentro está Mamutu En la parte de afuera está Crosswell En el tercero viene avanzando O la parte del medio Winston Green Adelante Crosswell Pero Mamutu O la parte interior Está reaccionando a 200 metros Afuera Crosswell Y Mamutu por dentro No le pidió permiso Y se fue a la punta Mamutu Por medio cuerpo Segundo está Crosswell Tercero distante Winston Green gana siempre El ejemplar Mamutu Sobre Crosswell Después llega Más atrás Winston Green Marengo Con Tauretico En el último Electrono Abbacion ¡Gracias! Entonces Allora